Es el momento de ser lo que quiero ser Siento que es momento para empezar A dejar de querer ser alguien más Tan poco tiempo para disfrutar Que la vida en un segundo se me va Dejarme llevar, no quejarme más Y con un solo beso despertar Dejarme llevar, ni por fin amar Sin importar, hay que mirar Vamos a bailar Quiero sentir yo tres besos sabor a mi Vamos a bailar Es el momento de ser lo que quiero ser Siempre fuiste alguien espectacular Una estrella con todo para triunfar Nací sin para poder soñar Y abrí tus alas para volar Dejarme llevar, no quejarme más Y con un solo beso despertar Dejarme llevar, ni por fin amar Sin importar, hay que mirar Vamos a bailar Vamos a bailar Quiero sentir yo tres besos sabor a mi Vamos a bailar Es el momento de ser lo que quiero ser Oh 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 Quiero ser Es el momento De ser lo que quiero ser